Muy buenas a todos, estamos ahorita con un nuevo vídeo Y en el día de hoy, como veis, estamos en Fortnite Y chicos, hoy os traigo una información que acaba de salir Hace apenas unos minutos, justamente estaba jugando una partida La he terminado, entro a Twitter Y veo que han puesto un nuevo tuit de la gente de Fortnite Y atentos porque pone lo siguiente Temporada 3 se levantará a finales de esta semana ¿Están listos para explorar el nuevo paso de batalla? Increíble chicos Y esta es la imagen que han puesto justamente Como veis, un astronauta O sea, una maldita pasada Intuyo que esta será la skin especial que tendremos de esta temporada Imagino, ya os digo Pero sinceramente pinta bastante bien Lo que también me gustaría a mí saber Es si van a cambiar algo más Porque, ostras, si me tienen una skin de astronauta El nuevo pase, dicen, por aquí, un momentillo Es por el nuevo paso de batalla O sea, van a hacer Van a cambiar algo del mapa Van a meter algo diferente No tengo ni idea Pero como siempre chicos Ya sabéis, si queréis ser los primeros en ver todo lo nuevo que vaya saliendo Dad la botoncilla de suscribirse y activad la campanita Para no perderos ninguna información Ni ninguna cosita que vaya saliendo de Fortnite Ahora os dejaré con una partida muy pero que muy chula Pero ya os digo, justamente ya tenemos la información de que saldrá a finales de esta semana Aquí como veis la temporada termina en dos días La temporada 2 en dos días Más o menos la tendremos yo creo que para el miércoles, jueves o incluso viernes Si han dicho a finales de esta semana Veremos a ver qué día es Pero ya os digo, una pasada esta imagen chicos Posiblemente sea la skin especial que tendremos de esta temporada Y veremos a ver si vienen más cambios Así que como siempre, dejad un gran like Lo agradecería muchísimo Ahora lo voy a dejar con una partida increíble De verdad, espero que os guste muchísimo Porque hay tiros épicos Hay jugadas increíbles Hay de todo O sea, espero de verdad que os encante Y que lo paséis genial con el vídeo Uy, bueno, bueno, bueno Casi que me quedo sin arma Con esta caída Ojo, es que hombre Oh Bueno ¿Cuántas balas tengo? Una Recargamos, recargamos, recargamos Cuidadito donde está este hombre Ha bajado Bueno Increíble Increíble Vale chicos, no estaría nada mal el inicio Pero Uff Eh, necesito coger lo que ha dejado el hombre de arriba Para curarme Eh, no sé si hay mini escudos Creo que no Pero Uff Vale, vale Eh, necesito Eh, rápidamente Eh, ¿dónde lo he matado? Madre mía Nadie sabe dónde lo he matado ahora Increíble Creo que ha sido por aquí arriba Ha sido No, no, no Vale, vale, vale Ya sé dónde ha sido ¡Ojo! Bueno Ya sé dónde estaba mi escudo Esto por aquí Por aquí que tenemos Tenemos una pistola Que oye No nos va a venir nada mal Encima azul Vamos a ir con ella Esto por aquí Las vendas las vamos a dejar de momento Y lo que sí que voy a hacer Va a ser coger todo Esto que nos ha dejado este hombre Aquí no sé si ¡Ay, cofre! ¡Ay, cofre! Bueno, bueno, bueno Tenemos de todo Eh, vale Esto por aquí Esto también para mí Eso lo vamos a dejar de momento Y me voy a poner El escudo Y yo creo que también me voy a curar, eh O sea Sí, nos vamos a curar Sigo Nos vamos a curar Si tuviera 100% de armadura Seguramente pues Eh, no nos curaríamos Pero De momento creo que es lo Lo mejor Así que esto por aquí Todavía nos quedan bastantes cosillas Por coger aquí De túneles Y pensar que iba a caer más gente De todas las maneras Eh, de verdad Siempre lo digo Aunque creéis que estáis solos Nunca estáis solos Siempre hay alguien por aquí Madre mía Que frase más bonita para la vida, ¿no? Increíble No seré yo El nuevo filósofo Eh, vale Me voy a llevar esto Y nos vamos directamente A la parte de abajo A intentar conseguir Todo lo que podamos De momento Eso sí Me voy a llevar este arma Aunque sé que la he dejado ahí arriba Pero realmente Me la voy a llevar Por tener un arma a larga distancia Que de momento No teníamos ninguna Esto por aquí Mira Pues esto For me Vale Y esto por aquí Ok Eh, vamos a mirar Eh, si queda algún Que otro cofre Que seguramente aquí al fondo Mira La munición La tenemos Y lo que sí que me faltaría sería Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que iba a decir justamente Unos escuditos Y nos lo dan Bueno Increíble No sé qué pedir ahora, chicos Voy a pedir Un francotirador A ver si también me lo dan Lo que sí que quiero pedir Es encontrar Eh, los cofres, eh Eso sí que Sí que me gustaría pedirlo Ojo, no escucho cofre No escucho cofre Por aquí tampoco Ahí tampoco Uf Vaya Si no hay aquí a la derecha, chicos Nos vamos ya directamente arriba Vale, pues nada Nos vamos a la parte de arriba Mira, tenemos aquí Una escopetilla azul Que la vamos a coger Esto por aquí Y esto Tal que así Ah, sí Ahora sí que sí lo ganamos Vale Uy, creo que he escuchado Unos pasillos No, no, no Imaginación es mía Como me gusta a mí Imaginarme Que alguien viene corriendo Para mí, eh Tururururú Nos dan otro Bueno, pues nada Vamos a tener que tirar ya esto Porque increíble O sea Es que no paran De darnos cosillas guays De momento por aquí No sé nada de movimiento Ni tiros Últimamente Como que Cuesta muchísimo Ir avanzando por el mapa Y encontrarte gente Gente simplemente O alguien disparando De verdad, eh Ya os acordáis Al principio de Fortnite Que o sea Será una locura prácticamente Te metieses por donde te metieses Había muchísima gente Uno disparando por aquí Otro por allá O sea Una locura Mira, por aquí tenemos La nueva granada Que nos han dejado Alguna que otra más Y de hecho Pues mira Me la voy a llevar Ojo ¿Qué tenemos por aquí? Uy, pensaba que era No, no Que sí que lo es Que sí que es una Scar Oye Lo mejor que hemos hecho hoy ¿Venir por aquí? Increíble Como el que viene A comprar el pan Y se encuentra Cinco euros en el suelo ¿Nunca os ha pasado eso chicos? Que, no sé De repente Ibáis a comprar el pan O Ibáis a cenar o algo De repente Vais así Tan tranquilos Y veis cinco brillos En el suelo Dices ¡Guau! O sea Increíble Es lo mejor que he hecho hoy Salir a la calle A ver Por aquí no tenemos Es que no No se ve nada de movimiento Tío, pero bueno Está petando la casa De ahí arriba Para intentar coger el cofre No sé si me dará tiempo La lié Mal está Ahí ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los mini escudos? Cuidado porque ahí arriba había uno Y no me fío ahora mismo nada, eh Madre mía, no sé ni cómo he salido vivo de aquí No sé ni cómo he salido vivo, pero oye Esto por aquí Vale, y ahora este hombre tenía cosillas bastante guays Como puede ser esto Como puede ser el francotirador Y vamos equipados Perfecto, eso sí os digo Ahora mismo lo que necesito es Me he dejado a vendas Vale, vale, vale Está, está la estrategia, madre mía, qué estrategia Cómo me acabo de acordar ahora mismo De las vendas que hemos dejado antes Allí arriba he visto uno antes subir Pero ahora mismo lo que más me interesa sería Ir a curarme Porque en el caso de que me pueda Curar sin que ahora mismo nadie me dispare Tendríamos 100 y 100 de vida y armadura Así que eso sería La leche, eh Pero bueno Se ha complicado un poquito aquí la cosa Se ha complicado aquí Porque tenemos uno que viene por aquí Así que Sé que esto es una tontería No debería hacerlo No me lo creo Uf Que no se moría Venía corriendo para mí como un loco Bueno, pues las vendas las olvidamos, chicos Las vendas ya son historia Mira, este me lo llevaba de todo Llevaba de todo Lo que necesito, oye Vale Esto por aquí Cerramos Me ha quitado armadura Pero Increíble, de verdad No sé dónde está apareciendo ahora mismo la gente Pero me parece bien Uy, creo que Vale, vale Es una sombra de un árbol O sea, os prometo que pensaba que era una persona, eh Ojo Tiro el francotirador Y por aquí hay una persona, eh Y espero que el de arriba ahora mismo no me dé No me lo creo Me quedo aquí atrancado Vale, está construyendo Joder Pero bueno, las SCAR, ¿qué pasa? Y las regalan hoy Increíble O sea, ¿todo el mundo lleva SCAR? No entiendo O sea, hay días que no encuentras Ojo Dale, dale, dale No me lo creo No me lo creo Ahora que lo estoy viendo Madre mía Ahora no lo veo Vale Uf Vale ¿Dónde está? Lo veo Uf Vale, mira como me estoy jugando aquí la vida Vale Esto va a ser mucho mejor Vale Esa es lava Esa lava No me lo creo, tío No me lo creo Es que lo peor de todo Que me va a venir alguien por la espalda Y me va a destrozar No, 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 no No, no Curarse no Curarse no Vale, lo veo Vamos Uf Que duelo hemos tenido con este hombre Que duelo más chulo Vale, esto por aquí Esto por aquí Por aquí Y por aquí Vale, estaríamos aquí arriba Vamos a ver que tenía este buen hombre Vamos Solamente me hubiera faltado ya verla aquí también con la SCAR Ya sé que es verdad que hubiera flipado Por cierto No llevo lanzadera Vale, pues nada Ojo Tiros por aquí ¿Dónde? Ojo, se le caen las cosillas Compañero Que se te ha caído todo Vale, mira Que forma de construir más Más extraña Es que me gusta despistar a mis enemigos, chicos Vale, muerto Allí al fondo hay uno construyendo Voy a coger todo lo que tiene por aquí Vale Y nos vamos directamente Ah, no, que estoy en el punto Vale, cuidado, cuidado, eh Cuidado con aquel Que se me lía Cuidado con aquel Que se nos puede liar Por cierto, voy a construir bien Ya que, ostras Tenemos material aquí de sobra Para hacer una construcción Muy bonita Vale, estamos más alto que aquel Más o menos Y le di al árbol Y le di al árbol De verdad ¿Estamos tontos? No me lo creo, tío O sea Le daba, seguro, eh Espérate que sí hay Si ya os decía yo Que le daba Si es que Simplemente Ha tardado un poquito más La baja en llegar Pero vamos Que increíble, eh Increíble Voy a tapar aquí la espalda Porque no me fío nada Ojo Nos vamos a meter aquí A la locura, chicos No, no, no ¿Por qué no me lo pone? Pómalo aquí Madre mía Oye, por aquí se han metido O sea, no tiene sentido Que llego yo aquí Y no haya nadie O sea, se han bajado, ¿no? Mirad Mirad, lo que pasa es que por aquí no tengo Eh Vale Uno menos Y tengo otro Eh Ahí enfrente Suprima, tío Vale Vale Ojo, se tira A ver si se va a matar Solo Con esos saltos que está dando Se mata solo, eh Madre mía, chicos La que estamos Haciendo hoy aquí Eh Solamente me faltaría ver A este hombre Donde este se ha metido Que rabia Que no lo haya matado A la primera, eh Lo que no sé tampoco Si este hombre Tenía Tenía saltador Es decir Si tenía No Madre mía O la van recogiendo Por el camino O esto no tiene sentido, eh Ojo Tiros por aquí abajo ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Vale? Eso es, eso Vale Uno menos Queda Solo me queda uno Solo me queda uno Y seguramente Es el que hemos dejado Por aquí tocado, eh Seguramente Es el que hemos dejado Por aquí tocado Madre mía Como se haya vuelto a subir Os imagináis la risa Que puede ser, ¿no? Cámbiame Ahora ¡Vámonos! Increíble, chicos Es que el hombre mono Gana solo Es que de verdad Increíble Increíble La primera que juego hoy Chicos En serio La primera partida Que juego hoy Y partidaza De tiros De todo O sea Ha sido una partida Espectacular O sea Es que increíble De 10 De 10 De verdad, chicos Espero de verdad Que os haya encantado Que lo hayáis pasado genial Como siempre, chicos Dejad un gran like Suscribiros Si te lo bueno estáis Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós